Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video de Super Mario Maker Hoy no tenemos niveles oficiales Pero tenemos un monton de niveles Porque hoy día es probar creadores Ya no se niña lo que le doy Un monton de niveles de los que me habéis mandado Que por cierto, para los que no sepáis El email es MAKERFONY, como maker de MarioMaker Arroba, pues gmail.com Vale, de todas maneras Tengo que acordarme, porque nunca me acuerdo después En la descripción, pero es que Voy tan liado todos los días que si mirar los comentarios Responder, email, no se que, no se cuanto Tal y cual, meterlo tal, no se Montar los videos, grabar Se me va la pinza chicos, se me va la pinza mollón Tengo metido un monton de niveles aquí De los que me habéis mandado De hecho tengo aquí los que hicimos el otro día Vale, que son todos estos de aquí Que ya veis, la vendenita y demás Pero bueno, vamos a empezar ya con lo que tenemos por aquí Vamos a empezar con pedestal palace Que suena chungo Y luego también me habéis mandado este de geometrías Que me llamó mucho la atención Esos geometrías en el Mario ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Se puede ir asaltando pinchos y cosas así Pero bueno A ver esto de qué va Uh, con scroll Me gusta, me gusta Me lleva el Pou Porque tiene pinta que me va a servir para algo Vale Ah, vale Aquí tenemos que poner El Pou Para poder entrar, ¿no? Bien Vamos, vamos bien de momento Tenemos aquí otro Pou Que todavía no me queda muy claro para qué es Pero me voy a poner aquí Porque quiero un champi Gracias Vale, ya sabemos para qué es el Pou Ajá, pero esto nos va a tirar para atrás de nuevo Efectivamente Vale ¿Será así? Ajá Pero, hey Quiero llegar a Quiero llegar a ese punto De Respawn Despoin Llámalo como quieras Ah, vale Esto habrá que hacer así, ¿no? Ajá Vale, y era que he quedado con esto Ah, salgo aquí debajo Vale, bien, bien, bien Eh, está curioso el nivel, ¿eh? Está curiosote Me está gustando de momento Tiqui, 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 tiqui Vale, tenemos aquí un Pou Ahí tenemos otro Vale Ahí, venga Oh, menos mal, chaval Digo, a ver si me pilla el scroll y me mata, ¿sabes? Vale, bien De momento, bien Uy, casi me pilla esa, chaval Vale, bien, 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 bien Vamos a intentar aguantar un poquito ¿Para qué tenemos que poner esto? ¿Para subir, no? Aunque, bueno, yo diría que ahí llegamos Igual, pero Yo Yo voy a darle Claro, era para ponerlo aquí Y subir ahí arriba, tío ¡Qué cagada! ¡Ey, no! ¿Qué haces, loco? ¡Oh, my God! Chicos, cagadón enorme Espérate, voy a hacer otra vez Cagadón enorme, tío ¡Madre de Dios! Coges ahí Anda Coges ahí Y no me alíen más Anda, no me alíen más Mario, me cago en la leche Vale, esta parte, bien Aquí esto No me hace mucha falta Pero bueno Vale, bien Ah, nos llevamos el Pou Ya está, ya está, chicos Ya está Uf Ya decía yo Digo, si aquí puedes llegar de normal ¿Para qué me dan? Pues mira, ya sabes ¿Para qué te lo dan? Ahí estamos ¡Epa! Uf Ya pensé que no llegaba Vale, vale, vale Vale, el Pou aquí Nos lo llevamos Corre Nos lo llevamos Corre ¿Aquí arriba llegamos? No, aquí sí que hay que poner el Pou ¡Epa! ¡Eh! ¡Dios! Lo que ha faltado ahí Para que me pille el scroll, chaval Se le ha faltado nada Ya lo digo yo No ha faltado nada Vale, bien Ahí no llegamos ni de coña Vamos Es que ¡Uh! Esta va a estar jodida, eh Esta va a estar jodida Ah, no, claro Porque ahora ya sale roto Entonces es mucho más fácil De lo que yo pensaba Vale, nos falta Este de aquí Ya está, ya está, ya está Oye, este nivel mola mucho, tío ¡Ja, ja, ja, ja! Mola mucho Todo el rato ir con los Pou Liando a la gorda Vale, aquí tendrá que caer algo Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos ¡No! ¡Maldita sea! A ver, ¿y esto qué hace? Hace algo No sé muy en el qué ¡Ah, claro! Quitando los bloques estos Perfecto, perfecto Otro Pou Vale, muy bien Vale, ahora hay que ponerlos Aquí Supongo que con dos valdrá, ¿no? Estoy seguro que con dos llego Ahí estamos Ya decía yo Digo, eh Me suena raro esto, eh Quiero un champi, tío Necesito un champi Vale La hemos liado, chicos La hemos liado Pero podría haber puesto aquí una puerta o algo, tío Bueno, por lo menos tenemos el champi Aquí al lado Menos mal Venga, vamos a esperar hasta el último momento Y... Ahora Vale, bien, 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 bien Dame el champi Casi no llego, chaval Se está acabando el tiempo Todo por coger el maldito champiñón, tú A ver, aquí Esto habrá que pasar Por arriba, ¿no? Digo yo Va, venga Esto lo hacemos ahora, hombre No puede ser Que no estén Troleando de esta manera Vale, bien Que no sé por qué antes El maldito Mario Me la ha liado gordísima, ¿sabes? Quiero un po' más Por si las moscas Sé que vas a soltar más Tienes que soltar más Es una tubería ¿No soltas más? ¿En serio? Bueno, pues va Venga, me lo haré así Uf Dios mío ¡Oh! Menos mal, chaval Vale, que toca ahora ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué te pones tan contento? Ah, porque está aquí el final ya Pues bien Como siempre Cuando me matan ¡Al final! Es que siempre igual, tío Es que Es que parece que lo hacen Para molestar, tío Lo hacen para molestar Sé que llegas ahí, Mario No me No me toques Joder, Mario Me estás tocando la moral Pero es una cosa fina, ¿eh? Ahí estamos, hombre Vamos a hacerlo bien Ya que llegamos Vamos a hacerlo como Dios manda Uy, pero qué rabia Siempre al final, tío Que a ver Sé que es normal, chicos Me lo decís mucho Que al final Siempre los niveles Van cada vez a más difícil Pero me cago la leche, tío No me lo podría haber hecho En el tirón Que era súper fácil Me cago en todo Vale Estrellita Que ha estado muy, muy chulo Este ha estado muy, muy, muy guapo La verdad es que los niveles Que me estáis mandando últimamente No sé dónde los sacáis Supongo que los sacaréis De alguna web En plan Los mejores niveles de Mario Maker O alguna movida así Pero son chulos, chulos Con ganas, ¿eh? Vamos con el siguiente No sé por qué está mirando Aquí la pantalla Si puedo mirarlo directamente A la tele, tío La costumbre de jugar a 3DS Vamos a jugar a 3Dash Que, que Me llama la atención Mira, a ver si Tiene pinta de ser El típico de saltar y demás No sé si lo vamos a hacer Ya sabemos cómo es Geometry Dash O sea, no es un nivel Que tampoco se ha necesario pasarnos Vale, esto va a ser Mis saltitos, ¿no? Vale, vamos a intentarlo ¡Oh! Maldito pinchito Maldito pinchito Claro, piensa que lo del fondo Era una plataforma Pero de plataforma nada Vamos ahí Vale, bien Vamos Esto me lo puedo hacer, hombre Que ha sido ridícula Esa muerta Ha sido muy ridícula ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! Si queda la sensación De que está jugando Al Geometry Dash, ¿eh? Vale, vale, bien La primera la tenemos Esa, chicos Un checkpoint No vendía mal, ¿eh? Vamos Vale, esta parte No es muy... Bueno, sí, sí Que es Geometry Dash Porque Geometry Dash Tiene la parte De ir con Con lo de La nave esa O sea que Ay, qué chulo, de verdad Vale, bien, 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 bien Bien, genial Vamos, vamos, vamos ¡No! ¿Por qué ha saltado tan tarde, Mario? ¿Por qué narice tan tarde? Vamos 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 No sé cuánto quedará Pero bueno Vamos ahí Y es que hay veces Que tarda mucho en saltar, tío Que cae en la plataforma Pero no salta Vamos Vamos Dime que está al final cerca Por Dios Vamos A ver si al final Llego ni tiempo ¿Sabes? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué buena, chaval! Tampoco era tan complicada, ¿eh? Se me parece que era mucho más difícil Pero no No era tan, 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 tan difícil Como yo pensaba Solo había que concentrarse un poquito ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y encima me he hecho récord, chaval! ¡Encima me he hecho récord! Toma estrella que hay ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, encima me he hecho el récord, tú! ¡Vámonos! Y creo que todavía podría haber hecho más rápido La parte del... Del... Lo último Como está ahí con el Llegoopa O sea que... ¡Vámonos! Ahí tenéis Chupados esa Con récord A ver si lo mejoráis A ver si lo mejoráis Si mejoráis ese récord Quiero una maldita captura Hombre, si mejoráis ese récord Vamos a probar los catacombs Y lo dejaremos por ahí Y a ver qué tal está ¡Uff, chaval! Vamos ahí Vamos a ver este qué tal ¡Uff! Vale, parece un nivel normalito de Mario Vamos ahí Perfecto Por cierto, si habéis visto un corte Es porque, como siempre Se han dedicado A llamarme al timbre Para variar Pues aquí varían mucho siempre ¡No! Bueno, por lo menos podemos pasar ya ¡Eh! Que no me mate un bicho de esos Que me dan algo, vamos Lo que faltaba es que matara un... Una bombita No jodas El Kame se ha muerto o algo, ¿no? Bueno, el Kame Magikupa Llamadlo como queráis Parece que sí Que se ha muerto Se tiene que haber dado con algo ¡Epa! Ahí Ah, vale Tengo que coger el caparazón Y tirarlo ahí, ¿no? Pues ahora Vale, y aquí Aquí tenemos que hacer un poquito de magia De agacharse ¡Me cago la leche! Mario ¡Me cago la leche! Ahí estamos, hombre Que tampoco era tan complicado, chicos Hola ¿Y aquí qué narices? ¿Qué narices hago aquí, hijo mío? Ah, bueno, claro Estaba pensando que no podía llevarme el caparazón Porque estaba el... Pero claro, sí que puedo llevármelo No había caído con que ya había roto los dos bloques Estaba pensando que solo había un hueco Digo, no puedo pasármelo Si es que no hay más hueco ya Venga, toma el posaco Kame, hijo mío ¿Por aquí dices? ¿Y por qué por aquí? No puedo coger por el otro lado Vale, aquí estamos bien Bueno, tampoco es muy complicado, ¿eh? Este salto sí que me preocupa un poco más ¡Uh! Dios, lo he hecho Por los pelos, ¿eh? Un pixel más y no llego Chaval, no me jodas Un punto de control Este y yo ¡Oh, perfecto! Era el momento perfecto Con punto de control Vámonos ahí Voy a poner por aquí ¡Epa! ¡Uh! Chaval Vale, aquí quietecito Vámonos ¡Vámonos! Ahí te quedas Me estás vacilando muy gordo, ¿no? ¡Hostia! Dime que llegas No, tío Te tienes que subir en el ¡Ja, ja, ja, ja! En los cranes esos En las cadaveras Si no, no, no ¡Chol! ¿Qué me cuentas? Esta parte Es un poco más Tocahuébis, ¿eh? ¡Hala! Voy yo más rápido que tú ¡No! Me cago la leche Me cago la leche Eso sí Una cagada gorda, ¿eh? Vale, vale, vale Vale, bien, 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 bien A ver, yo me quedo aquí Y esto me lleva Espero no comerme ningún fuego Por si acaso Hostia, 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 hostia ¡Vámonos! Vale, bien, 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 bien ¡Epa! Bien, 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 bien Paso de tu culo, o sea Que te ven por saco, ¿eh? Por saco algún Así puede ir Andando normal Lo que necesito ahora es un Un algo para que no me maten ¿Sabes? Esto, esto, esto Lo que necesito Oh, gracias, señor Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias ¡Eh, eh, eh, eh! Tío, ya veis como locos, chicos ¡Ja, ja, ja! Ya se me está ido hasta la flapa No, no, uf, uf Casi me caigo, tío Casi me caigo Y tengo que volver atrás, loco ¡Epa! Bien, 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 bien Dios mío ¡Oh, checkpoint! ¡Chick point, checkpoint, checkpoint! ¡Bien, bien, bien! No sé cómo he hecho eso Pero, pero De puta madre ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, que le... ¡Oh, no, no! Vale, vale, que tengo que subir Así, vale, vale Quietecitos Quietecitos he dicho ¡Oh, floripondio! ¡Vámonos! Buena vida No sé para qué es el floripondio Pero yo me lo llevo Vale, bien, bien, bien Entra rápido ¡Oh, oh! ¡Tíos! La flor tiene que ser para algo O sea, lo tengo clarísimo Algo tendré que pegarle aquí Bueno, si aquí llego yo Normal, tío Ahí estamos Ahí estamos Bien, bien, bien Para eso es la flor Para eso es la flor Que lo sé yo Vale, aquí Pasamos del tirón así ¿No? Ya está Tú me estás comiendo la pelota ¡Ja, ja, ja! ¿Para qué? Vale, 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 vale ¡Oh, manda la llave! ¡Mantengo la llave, chicos! No me toques, señor Koopa Vale, ya está Vamos ahí ¿Qué más? No pillo muy bien Ah, que ya está el nivel hecho Pues ala Estaba mirando eso Digo, no le veo la gracia Al que tengo que hacer ahí De hecho Hostia, es una putada Si me llego a meter ahí Tengo que empezar el nivel de cero No lo había pensado bien Lo que estaba haciendo, chicos Hostia, hay alguien que se ha hecho 2,44 menudo Pro loco Vamos a la estrellita Y nada, lo dejamos por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, ya sabéis Dadle un like Que es más súper grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!